...importante de la Feria del Libro. Y ya hoy arranca, y estamos en vivo con Magalí de Leyares de la Feria, porque hoy arranca una edición nueva de la Feria Internacional del Libro. La tenemos muy bien acompañada. Magalí, buenos días. Buenos días a todo Bolivia. Primeramente, felicitar a todas las madres bolivianas que están sintonizando Pura Vida. Yo me encuentro con una madre ejemplar. Pues en esta oportunidad arrancamos la décima sexta versión de la Feria del Libro. ¿Cómo está, señora Sarita? Ya arrancamos con los preparativos a full 10 días de Feria. Muy contenta, porque al final, después de tanto trabajo, vemos los resultados. Y bueno, hoy día que es la inauguración, a las 19.30, que por si acaso hemos preparado algo muy, pero muy especial para toda esa audiencia que siempre viene aquí a la Feria. Y por supuesto que las madres entran gratis. Esto es un regalo. Pero la persona más linda, más hermosa, el ser más maravilloso que se ha creado en la Tierra, es la madre. Entonces, para ella, que vengan y compartan con toda su familia. Y por supuesto que se den cuenta que la lectura es muy importante. Y por eso hemos creado estos pabellones gigantes. La librería, como yo les digo, es una librería gigante donde las editoriales y los libreros están preparados. Además de nuestros tres pabellones, el infantil con la aventura de la escritura. Vengan y saluden a los caballeros del saber. Luego tenemos la ciudad lectora en el pabellón juvenil. Y por supuesto que la manzana 1, porque este año la FIL también es arte, está presente con el Duende y su Camarilla. Entonces, muchas actividades maravillosas. Un teatro solamente para obras de teatro desde las 3 de la tarde hasta las 9 y media de la noche para grandes y chicos. Entonces, es una cantidad de actividades, todo promocionando la lectura, porque estamos pendientes de esa hermosa población que son el 52%. Niños y jóvenes tenemos esa responsabilidad social y aquí estamos dedicadas 12 días de feria. Los esperamos hoy día, 27 de mayo, hasta el domingo 7. Las entradas, 20 bolivianos, 5 bolivianos para los jóvenes y menores de 12 años entran gratis. Gracias, señora Sarita. También queremos comentarle a todo Bolivia que se vendrán muchas sorpresas durante estos 10 días de feria. Y me encuentro con dos de ellos, por supuesto, el escritor Alfredo Rodríguez. Y la gran sorpresa, la gran sorpresa de este 2015, Fabio Zambrano, estará presentando lo que es su libro, La Bomba. Primero vamos a hablar con Alfredo. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. También me siento aludido por el Día de la Madre, porque yo tuve 5 hijos. Los parí en estos últimos años. Los últimos han sido todos cuentitos. Realmente ha sido un parto increíble. Y estoy muy feliz y me siento congratulado también. Quiero invitar a los chicos para que vengan a compartir aquí en la feria, en mi stand, en el peto, donde los libros sacan ronchas. Los voy a estar esperando para que compartamos estas aventuras y estas dañineras. La Bomba ha sido la vida de Fabio Zambrano. Pues es el denominado libro que estará presentando este 30 de mayo dentro del marco de la Feria del Libro. ¿Cómo está, Fabio? Bienvenido a Pura Vida. Bueno, estoy, gracias. Estoy muy emocionado de que, bueno, me empiecen a denominar como escritor. Bueno, mi libro, La Bomba, lo estoy presentando este día 30. Son dos libros en uno. La primera parte es mi autobiografía. La segunda parte se llama Cómo ganar dinero con la música. Información vital para todos los artistas, para que sepan cómo pueden generar sus ingresos. Pero ingresos en grande, no de a poquito. Y quiero invitarlos a todos este 30 a las 8 de la noche aquí en la Feria del Libro. Presentación de mi libro, concierto íntimo. Y además voy a traer mi museo, les cuento. Voy a traer mis discos de oro, mi premio Lo Nuestro. Y todos los premios que he ganado en mi carrera para que la gente lo pueda ver. Déjeme preguntarle. Sabemos que usted tiene muchos años de trayectoria. Es muy reconocido a nivel nacional e internacional. ¿Tiene nervios quizás de que llegue este día presentando su libro? Bueno, yo creo que el día que el ser humano deje de sentir nervios por las cosas que hace, ya se convierte en un robot, ¿no? Ya no debería vivir, digamos. Claro que sí. Más que nervios, tengo una emoción muy grande de saber cómo va a reaccionar la gente. De saber si la gente lo va a comprar el libro. De saber si le va a gustar o no. Pero bueno, ya hay mucha expectativa de los fans y de toda la gente que quiere saber también cómo ganar dinero con la música, ¿no? Sabemos que así será. Muchísimas gracias, Fabio. Muchísimas gracias, Alfredo. Ya usted sabe, son 10 días de feria. Hasta el 7 de junio no se puede perder entradas accesibles. Y todo boliviano tiene excusa para poder asistir a lo que es la feria de libros. La verdad que me encanta, Magalí. Muchas gracias. Ya saben, como dice Magalí, hasta el 7 de junio tiene... Y cualquier género que sea su lectura, ahí hay de todo para todo el mundo. Y el teatro me encanta desde las 3 de la tarde. Así que ya saben, hay que pasar por allá. Hay que educar la mente. Porque mente y cuerpo sano... Y el teatro me encanta desde las 3 de la tarde.